Sí, es una buena noticia enganchar partidos en casa, lo primero por el impetu que nos da la afición y creo que, por supuesto, por el nivel de trabajo mejora en el día a día en Valencia, especialmente esa semana donde hay tanta necesidad de tratamientos y de recuperaciones físicas. Bueno, el equipo está bien, estamos trabajando, completando sesiones, pospartido nos preparamos ya para enfrentarnos a la SEU y en tema de lesiones y molestias habrá dudas hasta última hora con las bases, tanto con Leti como con Chris y entendemos que Beck estará un poco más adaptada a la nueva realidad de la pequeña fractura nasal que no le impide jugar, pero está claro que no le permite sentirse cómoda al 100% en pista. Bueno, en pretemporada nos sirvió sobre todo para conocer a jugadoras nuevas, jóvenes, debutantes en la liga que incorporó la SEU esta temporada, pero como equipo poco tienen que ver ya en este momento ya que han cubierto un muy buen inicio de temporada, juegan muy bien como bloque, conociendo sus fortalezas e identidad y creo que bien trabajadas por parte del staff y son un buen grupo. No podemos destacar individualidades porque tanto las dos bases, Grande como Ramet, han tenido partidos de nivel y dando mucho ritmo al equipo. Crecimiento de nacionales como Palma y Soler en el exterior, creo que están jugando cada temporada mejor y ya son una realidad en la liga y tienen potencial interior con Blair, sobre todo fue en pipí en una jornada, creo que es una jugadora que anota bastante, que es muy versátil y nos dará quebraderos de que va a hacer en el interior, pero con un equipo como la SEU tienes que estar pendiente del bloque y no solo de individualidades. Gracias por ver el video.